Bienvenidos a CNDH Noticias. La CNDH dirige la Recomendación 57 Diagonal 2019 a la CEMAR por el uso excesivo de la fuerza letal que provocó la muerte de un menor de edad y a la Fiscalía General de Guerrero por falta de acceso a la justicia en agravio de los familiares de la víctima. Este organismo constitucional autónomo acreditó violaciones a la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez de la víctima, así como a la inadecuada procuración de justicia y a la verdad, tras investigar los hechos ocurridos el 8 de abril de 2016 en la localidad El Aguacate, municipio de la Unión en el estado de Guerrero. Por otra parte, esta Comisión Nacional emite medidas cautelares en favor de víctimas de violencia en Coatzacoalcos, Veracruz, para evitar violaciones a derechos humanos y hechos de difícil o imposible reparación que ya fueron aceptadas por la Fiscalía General del Estado. Tales medidas tienen el propósito de evitar la consumación irreparable de violación a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación en agravio de las personas afectadas por los hechos ocurridos en el lugar denominado el caballo blanco y consisten en implementar las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad física de las víctimas sobrevivientes de esos hechos violentos y sus familias mediante la protección oportuna y eficaz que requieran. En otros temas, este organismo nacional emitió la Recomendación 56-2019 a la CEMARNAT, Conagua, Gobierno de Guerrero y municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, tras acreditar violaciones a los derechos humanos, a un medioambiente sano y al saneamiento del agua por la contaminación del río Atoyac proveniente de las descargas de aguas residuales sin tratamiento y la inadecuada gestión de los residuos sólidos en los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez. Hasta aquí las noticias, soy Dagmar Ruiz y recuerda que siempre has tenido el poder de ejercer tus derechos humanos. ¡Acércate a la CNDH!